En materia de política internacional, les contamos que los presidentes Gustavo Petro y Nayib Bukele de El Salvador tuvieron un intercambio de mensajes luego de que el mandatario colombiano calificara de campo de concentración un penal para pandilleros en ese país. El presidente Petro dijo que el encierro de los miles de jóvenes le daba escalofríos, a lo que Bukele le respondió en este trino que los resultados pesan más que la retórica y que desea que Colombia logre bajar los índices de homicidios como lo ha logrado El Salvador. Petro replicó invitando a Bukele a aprender de la reducción de homicidios que ha tenido Bogotá y le propuso un foro internacional.